Hassan está de vuelta bajo protección del cártel en Las Almas. Las Fuerzas Especiales Mexicanas confirmaron que Hassan traerá algo importante a los Estados Unidos. El cargamento podría tratarse de contenedores con misiles. No sabemos cuántos, ni sabemos cuáles son sus objetivos. Para averiguarlo, debemos capturar a Hassan y traerlo para interrogarlo. Enviaremos a Zob y a Ghost para que se encuentren con las Fuerzas Especiales Mexicanas en el país, junto con todo el personal que necesiten. No podemos empezar una guerra en México, General. Claro que no. Le encargaré a Philip Raves y a su compañía Shadow de Mercenarios que nos ayuden. Sus reglas para entrar en acción nos pueden ayudar a reducir los obstáculos burocráticos y llevar a cabo esto. Entendido, señor. Encontremos a Hassan. ¡Alejandro! ¡Argento McTavish! Dime, Zou. Teniente. ¿Dashwell dice que te apodan Ghost? Creo que en realidad prefiere que le digan... Suficiente. Bienvenidos a la Ciudad de las Almas. Nunca había estado en México. Esto no es México. Es las Almas. Los contratistas de Shepard vienen de refuerzo, traen herramientas, necesitarán espacio. Mi base es su base. Bien. ¿Dónde está Hassan? En una casa de cártel cerca de aquí. Suban. Ya, muévanse. Está bien, está bien. Están actualizados. Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. Caminata Blanca, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Dónde está la policía? Bueno, las almas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos a este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Niños, armas y globos. ¿Qué nombre? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Hasta a los niños? Sobre todo a los niños. ¿Qué pasó ahí? Narcomandas. Son del cártel. Mensajes del sin nombre. Advertencias, reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sin nombre? Sí, el sin nombre, el temible, es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Gold. Oye, cálmate. Punto de control. Es el ejército. Ve a la derecha y evítalos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel oculta a Hassan en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Líderes de equipo, reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Aguagan, muchachos. Todos los víctores estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! Despejado, avancen. ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. Buen lugar para tener a Hassan. Vamos. ¡Vamos! ¡Ay, qué puto! ¡El perro! ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! ¡Separando! ¡Limpio! ¡Despejado! Aseguremos esta casa. Luego vamos por Hassan. El cártel lo moverá rápido. Por la puerta. Entonces seamos más rápidos. Cuidado, vienen preparados. ¡Muere, hijo de... Habitación despejada. Buen disparo, hermano. Sin rastro de Hassan. Aún no. ¡Despejado! ¿Qué le ocurre a las familias de aquí? Las almas atraen la violencia. Así que escapan. La puerta, prepárate para moverte. Para abrirle un solo golpe. Espera. Víctor 2, soy 1-1. Despliegue en humo. Salimos al exterior. Copiado. ¡Humos fuera! ¿Dónde está tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto. Para protegerlos. Tenemos cobertura. Vámonos. Conmigo son. Aquí es donde ocultaban a Hassan. Esperen resistencia. Todos los equipos con tensión. Listos para irrumpir. ¡Adelante, adelante! ¡Despejado! Hassan no está. Primer piso. Sí, vamos. Subamos y encontremos a Hassan. Si Hassan está aquí, estará en este cuarto. Se me olvida que en los videojuegos las ojidas no atravesan muebles, ¿no? Asegura la habitación. Te cubriré. No está Hassan. Todos los Víctor, edificio objetivo asegurado. Hassan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. Fuerza Quds es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, viene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué es? El ejército. Tenemos refuerzos. Negativo. 0-3, retrocedan ahora. Recibido. Está. ¿Qué hacemos? Te haremos a mis hombres. Cuando se requieren, retrocedemos. ¿Quieres que ataquemos al maldito ejército mexicano? No, cabrón. El cártel le paga a estas tropas. Ayúdan al cártel a proteger a Hassan. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo. Varios vehículos. Transporte para tropas. Armadura ligera. Algo que se acerquen. Algo que se acerquen. Que se acerquen. ¡Suscríbete al canal! ¡El ejército está justo detrás! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Por la colina! ¡Nos perderemos en las montañas! ¡Sepáremonos! ¡La vieja ruta! ¡Rodríguez! ¡Nos sigue el ejército! ¡Cóbrase! 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 ¡Cubierta y contraataca! ¿En dónde te dieron, carnal? ¡El último! ¡Estoy bien! ¡Por ahora, sigamos! ¡Muévanse! ¿Conoces estos senderos? ¡A la perfección! ¡Pero también el ejército! ¡No podemos parar un ejército! ¡Hay que evacuar! ¡Rodríguez! ¡Solicite extracción! ¡Sí, comandante! ¡Suspecto! ¡Enemigo! ¡Santo aquí! ¡A cubierto! ¡Sí, coronel! ¡No! ¡No! ¡Muévanse para la ropa! ¡Buenita! ¡Se cogieron a ella quemarropa! ¡¿Dónde está?! ¡Enemigo! ¡Enebigo! ¡Santo aquí! ¡A cubierto! ¡Sí, coronel! ¡No! ¡No! ¡Muévanse para la ropa! ¡O atacaremos un fuego de expresión! ¡Juego avanzamos! ¡Enemíguenlo! ¡Es elanni que recupera la fabricación! ¡Píjalo! ¡Solo un minuto extracción! ¡Holo aquí! ¡E saben las almas! ¡Me escuchan! ¡Puta pero! ¡No le pongo a dar a alguien! ¡Me escuchan! no hay nada hay que tener en el partido todo el escudo y toda la vuelta despejado por ahora pero ya vendrán más sabemos algo de rodolfo no no tenemos comunicación tenemos que seguir por aquí la montaña bloquea la señal tu soldado pudo contactarlos espero que sí cuál es el plan hay un puente del río ahí va a ser la extracción y si no hay extracción que dios nos amare ejército por el risco me lo pusieron de frente de una vez voy a cubrirnos bien toca cubrirnos bien ejército por el risco legt en serio es serio en serio es serio esta mierda ha algún herido negativo Todo bien. Bien, conmigo. Va avanzando, va avanzando. Tendremos que saltar aquí. ¿Lo conseguiremos? Es eso, morir, hermano. Esos pinches cabrones no están lejos. ¿Hacia dónde, Alejandro? Usa esa saliente. Habrá un sendero hacia la montaña. Rodríguez, ¿ya tenemos señal? Negativo. Tenemos que llegar al río. Por aquí podemos pasar. Escucha. ¿Oyes eso? Viene un helicóptero. Sí, prepárense para disparar. Los tomaremos por sorpresa. ¿Para dónde está el puente? Allá adelante, pasando el helicóptero. Van a intentar eliminarlos. Tendremos que atravesarlos. ¡Atra fuego! ¡Adiós! 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 Mierda, mierda, mierda Tocadísimo, estoy tocado Venía de frente Venía de frente De frente, de frente Último cargador Tengo munición Ya está, ya está Voy, voy, voy Pasamos, pasamos Listo, despejado Por la colina, el puente está cerca Pueden desplegar tiradores aquí Procedan con cautela Ahí está el puente No veo la extracción El mensaje nunca le llegó Me lleva la chingada Llamaremos por radio al llegar ahí Por aquí Camina con cuidado aquí Estos barrancos son peligrosos ¿Conoces el camino? Solíamos escaparnos de la escuela y jugar aquí ¿Hasta que llegaron los cárteles? Exacto Los narcos lo cambiaron Retro tirador, muévanse Muévanlo, muévanlo, muévanlo Muévanlo, muévanlo Puta, me maté Si yo que moviera el culo Yo mismo me maté Que buen tiro, carajo Arriba, arriba El ejército nos rastrea Ganaremos un poco de terreno Amigo, nos trajiste a un callejón sin salida Y saltaremos No pierdan su arma Tu turno, sargento ¿Están bien, hermanos? Afirmativo ¿Zo? Respirando Vamos por el río hacia el puente Usen las rocas para cubrirse A todas las estaciones Aquí Víctor 01 ¿Me copian? Regan, regan Repito Copiado La radio empieza a captar algo La voz nueva Ahí vienen Fuego a dispersión Algo adelante Usen las rocas como cobertura Vienen refuerzos del ejército Un poco más Hay una namesa Hay una berenna Hay una berenna Hay una berenna Ah, hasta abajo Ojo Uimo ενastas Escala ¡Sigamos nadando por el río! ¡Alzamos! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Vehiculos hostiles a la derecha! ¡El río nos retrasa, caminada! ¡Vamos, cademos! ¡Vancen, avancen, avancen! ¡Vehiculos en el puente! ¡No son nuestros! ¡Mierda, el ejército! ¡Acubierto! ¡Tenemos que resistir aquí y conseguir extracción! ¡Está imposible contra ese blindaje, carajo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Yo conduzco! ¿Les parece si acabamos a Hassan con fuego desde el cielo? Atrapemos a este desgraciado